Bueno, me siento muy emocionada y feliz por el próximo estreno de nuestra película Julia tiene Sugar, una película que hicimos con mucho amor, con mucha dedicación y que esperamos que ustedes lo reciban de la misma forma Bueno, Julia es una mujer de chapa delante de Raca, como todas las latinoamericanas y es una caleña que vive en Caracas y por diferentes situaciones difíciles que está afrontando familiar y económica, pues le pasan un sinfín de aventuras que no les puedo decir más porque se la tienen que ver Bueno, muy emocionada de que después de 13 años de estar juntos sea nuestro primer proyecto juntos Muy bonito y bueno, algo que fue muy positivo es que ambos somos como muy nerds a la hora de trabajar entonces fue fácil entendernos, ambos estábamos estudiando, ambos estábamos preparando escenas ambos estábamos con la chispa, entonces eso fue muy bonito Entrevistas después de la película, no se vale antes Aquí me están haciendo trampa Los invito a que no se pierdan el próximo estreno de Julia en todas las salas de cine nacional a partir del 14 de febrero Un beso y un abrazo muy grande a todos mis amigos de Tendencia Internacional